Extraña presencia la vigila, fue a misa busca de paz y salió horrorizada. Los usuarios en TikTok evidencian todo tipo de experiencias y las paranormales no se quedan atrás. Como en este que se experimentó algo aterrador en el lugar menos pensado, en plena misa. En esta oportunidad fue un video el que se robó la atención de todos los usuarios. Una mujer presenciaba una misa cuando de un momento para otro comenzó a sentir la mirada de un ser extraño. Lógicamente, la mujer que está acostumbrada a filmar todo, decidió captar la situación en imágenes y mostrarle a sus seguidores que la espeluznante situación que vivió. Según contó, comenzó a sentir que alguien o algo la miraba y cuando buscó entre las personas para averiguar de quién se trataba. Pudo observar como un aterrador ser la miraba mientras se escondía en una de las columnas de la iglesia. En las imágenes se puede ver lo que parecer ser una cara blanca, casi como de un muñeco. Pero del cual se desconoce de qué se trata. Como era de esperarse, los internautas dejaron sus comentarios en TikTok tras preguntarse qué era lo que se podía visualizar en la grabación. Por supuesto, hubo quienes sintieron piel de gallina al ver las imágenes y otros que creyeron que era todo falso. Es un perro, perdónalo por verte sin permiso, comillas acaso es un duende, comillas no es el medidor, me puedo desmayar si siento que eso me está mirando. Qué horror, mal momento, fueron algunos de los comentarios del video en la misa. Criatura extraña en iglesia, iglesia demonio, aparición, videos de fantasmas, videos de terror, terror, tiktok. Suspense, horror, piano and music bags, takaya section. Sin embargo, en el video de la misa, la mujer asegura que simplemente es un ser aterrador, pues después de buscar explicación no encontró nada que pudiera descifrar de qué se trataba. Pese a esto, también hubo quienes dijeron que era un video editado, ya que aseguraron que se trataba de Ennard el antagonista del videojuego Five Nights at Freddy's, Sister Location. La mejor com.